revés para el ife 4 veo su pago muy lejano clara salguero especialista en previsión social alertó sobre la imposibilidad de lances para el pago de unife 4 hola amigos gracias por estar nuevamente en un vídeo del canal si es la primera vez que nos ves puedes suscribirte haciendo clic botón rojo abajo a la derecha del vídeo así estás siempre informado cuando subimos vídeos sobre este y otros temas de interés general ahora sí sigamos con información la chance del pago del ife 4 por parte de lances se fuma cada vez más al silencio de los funcionarios se suman las afirmaciones de los especialistas en la materia clara salguero y juan pablo chiesa quienes hacen foco en los aumentos de otros planes sociales como la huache y el fin del ingreso familiar de emergencia pese a las buenas intenciones del gobierno veo muy lejana la posibilidad del pago de unife 4 porque no dan los recursos aseguró esta semana clara salguero en el noticiero de a 24 especialista en previsión social y la temática del anses a su vez en un vivo por instagram el abogado laboralista juan pablo cheza advirtió que el ife no existe más y hasta pidió que no le pregunten más por ello hubo tres tandas del ife y se terminó con esas palabras dio por sentado que no se pagará el ife 4 lances comenzó a auditar el universo de inscriptos al ife y de ahí hará fuerte hincapié en los que cobran la huache que son unos 4 millones de padres por niños de hasta 18 años explicó lo que parecía ser que venía con una focalización del ife para el cuarto pago o reducción de beneficiarios podría transformarse directamente en el final del ingreso familiar de emergencia que tuvo su último pago entre agosto y septiembre en noviembre no habrá ife sobre el pago del ife 4 oficialmente no está descartado pero todo indica que hoy está más cerca del final que nunca del entrecruzamiento de datos que hizo el anses con otros organismos como la fib se llegó a la conclusión de que muchos beneficiarios del ife ya recuperaron sus ingresos o parte de ellos a raíz de la vuelta a la normalidad en gran parte del país así de haber una ayuda se concentrará en aquellas personas que no tengan ningún ingreso ni siquiera planes sociales volvemos en cualquier momento con más información saludos a todos y muchas gracias